Bueno, ahí está el tema. Dios mío, no se puede nadie despegar de su radio, porque aquí está David Peña. ¿Y quién será David Peña? El oyente que propuso ayer que Yahochi Santos... ¡Ay! ¡No! 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 ¡Yo le pedí tráemelo por... Sí, yo sabía que él quería que yo me retire porque él era un bonitito. Lo trajo por escrito. Lo trajo por escrito y yo se lo pedí... ¡Deja para el proyecto! ¡No! 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 ¡Ж Rudy! ¡ من mi proyecto! Yo solo voy a gozar, pues... ¡Buena tarde! Está muy bonito el estudio. ¡Hola, David! La Caja de Bateos está buena allá atrás. ¿Eh? ¿La qué? La Caja de Bateos. Sí. ¡Coquense la Liga de Desarrollo! ¡Sí! ¡Coquense la Liga de Desarrollo! ¿Qué esto es el hombre? Y yo lo saludé muy lindo... ¡No! ¡Ah! ¡A Mechano! TENEMOS UN PUNTO BUENO AQUÍ. PRESÉNTALO A USTED. NO, NO, ESPERATE, ESPERATE, DAME UN MINUTO Y LO VAMOS A PRESENTAR. AHÍ. LO VAMOS A PRESENTAR. AHÍ. PERO YO ESTOY VIENDO EL PROYETO, MOLIVA. COMO YO SI EL SEGUNDO VOY EL ME ESTÁ ENTREGANDO PARA QUE YO HABLE. MIRE, MIRE QUE RANQUITO YO LE PRESENTAR. NO, NO, ESPERATE, ESPERATE. MIRA COMO ESTÁ. UNA CANALEGRAMA. UNA CANALEGRAMA. MIRA ESTÁ CHAO. MIRA ESTÁ CHAO. MIRA ESTÁ CHAO. MIRA ESTÁ CHAÓ A RIVA EL TIGO. . MAX CANALEGRAMA QUE ERRANO A SEGUNDO. ¿QUÉ SOY preyolουνAS? MIRA ESTÁ LOS utilITOS. MIRA ESTÁ HACORA LOS ARRANO. MIRA ESTÁ ADJANDO 약ENSHA, DEisés. DE hopelessIT, CON CANTO HALEY ESTÁ EN LOS ARRANO. MIRA FUDER, ABERTE, AYARDA SLEVANAS A EMINAR. uep reseñ resultado que el señor debeια el periodo banco público. cliche de cualquier. NÚially n단 zerole, acá es un padre que no le digas y recibes a ellos queom aquí, este gobierno. Es un padre que es un padre que viene muy soimil. ¿Qué sería eso? 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 Yo empecé mal. ¿Qué? Abre y saludalo. Juanano, estamos a su disposición. ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué le entiendes? ¿Cuál cosa que necesite ahí? ¿Cuál tiene un problema? ¿Qué? Es el hombre que tiene que quedarse con él. ¡Joder! 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 Pero el hombre, dame el asunto, vejense. Aquí tenemos. Señor, el proyecto está aquí. Pero bonito. La estructura organizacional es esa, porque no están los sueldos. Entonces después tenemos otra acá, que es los sueldos. ¡Pasa! 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 ¡Pasa el balón! En rojo. Solo cinco minutos de participación. ¡No me pasa de cinco minutos! ¡Joder! ¡Señores! ¡Ay! ¡Tacha Jochi Santos con letras! ¡Mira, Jochi Santos fuera! ¡Fuera, automático! ¡Aquí! ¡Ya me chocé! ¡Mira! ¡Mira! ¡Jer! ¡Jer! ¡Jer no está aquí! ¡Jer! ¡Jer! ¡És solo día festivo! ¡Es solo día festivo! ¡Perdone, señores! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Qué bueno está esto! ¡Vamos a publicarse en la red! ¡Primera foto arriba! ¡Foto de Jochi! ¡Con una cruz! ¡Fuera! ¡Entonces! ¡Yonguito! Ejecución, contratación y presupuesto. ¡No, no, no! ¡Correa! CORREA JEFE, ENTONCES PROGRAMA, AL DEL MENA VOZ CENTRAL, JR SOLAMENTE DIAMOS. NO PERO FALTA ARRIBA. ES QUE TU NO SABES RATAMOS COMO LA JUGADA. ESO LO HABAN EN ECONOMÍA EN EL LICENO. JOCHE FUERA, ENTONCES DE CORREA SE DESPRENDE EJECUCIÓN, CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO. Y EDUARDO ENCARADO DE CONTABILIDAD CAJA CHICA AVANCE A SUERDO. A DUARDO NO SE LE PUEDO OTRA COSA, AVANCE A SUERDO Y CAJA CHICA. PROGRAMA ALBERMENA VOZ CENTRAL, DIANA DINAMIQUILLA JUNTO CON IVON, J.R. DIAS FESTIVO, JUAN CARLOS COMISIÓN Y BÚBLICAS COMERCIALES Y EDUARDO SONOS 5 MINUTOS DE PARTICIPACIÓN. ENTONCES AQUÍ TENEMOS LA ESTRUTURA DE LOS SUERLOS QUE SERÁ LO MEJOR QUE PUEDE PASAR AQUÍ. LA ESTRUCTURA DE LOS SUERLOS, DEJA ME VER. ME PUSO BIEN EL TIPO. Y NO PUEDE AYUDAR DE BARBARELO A MÍ. A HOCHI LE SALE SUSPENSIÓN. SUPENSIÓN DE ARRANGANTE. ES LO MEJOR QUE PUEDE PASAR, HOCHI. HOCHI, HOCHI, YA. YO TE CONOCÍ VIEJO, HOCHI. YO TE CONOCÍ VIEJO. QUÉ TANTO TIENES? YO TE CONOCÍ VIEJO. HOCHI, YA. HOCHI, PENSIONADO. HACEMOS LOS O TRES PROGRAMITAS. UNA GENTE QUE TE IMITES, BONITO. DESPEDIDA, TE LLEVAMOS DEL PAI CHAT. OYE LA DESPEDIDA DE HOCHI. DESPEDIDA DE HOCHI EN LO ALTO. ENTONCES PROYECTAMOS EL COMANDANTE QUE ESTÁ ALLÁ. JEFE DE TODO TU AQUÍ QUE ESTÁ AQUÍ. JEFE DE TODO TU AQUÍ. AL SEÑOR QUE ESTÁ AQUÍ. AL SEÑOR QUE ESTÁ AQUÍ. YO LE PUSI AQUÍ. SUERDO Y DISPOSICIÓN. A DISPOSICIÓN. LO QUE ÉL NECESITE. LO QUE ÉL NECESITE. DALLE TODOS LOS SUERDOS. CORREA. SUERDO Y DISPOSICIÓN. OK. SI ÉL NECESITE HACIER 50, 30 MIL PESOS DEFERENCIA. EDUARDO. EDUARDO. ES LA TRANSFERENCIA QUE ESTOY AQUÍ EN LA PLAGUA. ¿CUÁL? SUERDO MÍO. NO ES EL NECESITE HACIERON. A DISPOSICIÓN. Y QUE POR EJEMPLO QUE ÉL NECESITE O 30, TODO 30. MIRAS 5.000 PESOS AHÍ PERO EL MALABETÓN Y ESO QUE NEGESITE COMPR UNA COSA. EDUARDO DAME EL FAVOR APUNTA AHÍ. EDUARDO SANTOS. 12.000 MÁS SEGUROS MÉDICOS. COCHI. COCHI. SON MÉDICOS. AY QUE ARREGURES DE MUCHACY. ESO EL DUEÑO. ESO EL DUEÑO. TIENE QUE TIENE SU PEJUROS MÉDICOS POR LA TCS, ESO. ESO EL DUEÑO. ESO EL DUEÑO. ESO EL DUEÑO. ESO EL DUEÑO. DIANA FILPO. 80.000 mal pagos en el colegio 80.000 adianos Hombre consciente que soy mal Más la colegiatura de mis hijos Albert Mena, 100.000 limpios 100.000 limpios 100.000, 100.000 Juan Carlos en rojo, solo comisión Ibon, para arrancar 60.000 60.000 pesos Ibon Y el inicial de su movimiento J.R. 1500 de los días que él venga Oye, oye Oye, oye Atención, seguridad Atención, seguridad Atención, seguridad Atención, seguridad Oye, son 1.500 Hay una desproporción por los sueldos Un día festivo, Oye Un primero de enero aquí, 1.500 Tres horas 1.500, un día Yo iba al programa de Robert Tico al medio día Como no los una, como se llamaba Ay, mi mamá Al medio día Al medio día Eran 500 que me daban Por participación Por día O sea que 1.500 está bien Eduardo tiene otro rango Eduardo Santos No, porque ese es el rango del programa Aparte los 12.000 Claro, porque si aparte los 12.000 Porque tú no grabó el programa y la administración Eduardo, 5.000 por trabajo este El 2100 en el interior O sea, tenemos un programa Es una placería La transmisión La transmisión La transmisión De proporción El sueldo De proporción De 100 80 60 Es lo mejor 09 12.000 12.000 Tuyo quiero El 2 Es así ¿Es a disposición? No, es a disposición Es a disposición Es a disposición Para mí que le aparten 2 barrales No, pero es como Dabá claros A él le aparten 2 barrales Estepp El proyecto se hizo Perdón Está aprobado Está aprobado Disculpen, disculpen Perdón, perdón Falta uno Este éste aquí Dino a los 2 ahí Ay, mi madre Enseñale la foto primero Ay Situación complicada Oye, está complicado COMPLICADO, YO PREFIERO TEN HOYA QUE ESTÁ COMPLICADO, YO PREFIERO TEN HOYA QUE ESTÁ COMPLICADO, EL QUE ESTÁ COMPLICADO ESTÁ FEO, YO PREFIERO TEN HOYA QUE ESTÁ COMPLICADO, YO PREFIERO TEN HOYA QUE ESTÁ COMPLICADO, COMPLICADO COMPLICADO ES QUE TU NO PUES COGER ESE TELÉFONO, CUANDO ME LLAMAN Tengo que salir para afuera COMPLICADO, TENEMOS QUE LLAMAR PARA QUE LA GENTE DIGA SI LO APRUEBA 12.000 PESOS A NUEVO ESE SUERDO, MUY BIEN, DABIEN DE ACUERDO 80.000 DIAMOS, MÁS LA COLEGIATURA DE MIS DOS HIJOS INCREÍBLE, AY DIOS MÁS MUY BIEN, APROBADO, APROBADO YA LO DÍA ACABÍA EL MIS BOGO GOLPE